hola que tal fieles seguidores de youtube y queridos amigos de facebook aqui estamos en el taller del vid, del VGT Cross Service les voy a hablar de una falla que no te lo detecta la computadora es muy común en estos carritos 2.0 este es Kryler viene siendo el sensor del árbol de levas sensor de árbol de levas les voy a explicar de esto un detalle tan simple pero ya saben que tienen que hacer antes de si se estan beneficiando con este video suscríbanse asi de esa manera me pueden hacer preguntas en el VGT super chat en vivo que esperan no les cuesta nada es free totalmente free asi que aprovechen ahora este sensor esta pieza donde me lo va ahi donde esta la luz ahi asi va lleva cuatro tornillos lleva cuatro tornillos pero el sensor hay que cambiarlo ese sensor ya estaba tocando y no puede tocar por dentro estaba rozando esta pieza esta pieza que estan viendo aquí ustedes miren como se ve esta es la que ya tiene la viejita esta quebrada es un magneto tiene su posición esta y esta y esta es la nueva que vamos a poner esta es la nueva que vamos a poner esta es la nueva que vamos a poner ok esta pieza se llama magneto K magneto switch osea es una pieza que lleva el árbol de levas ok ok si la consiguen bien fácil ok y esta otra viene siendo el sensor del árbol de levas este es el que manda las hace parte de la función verdad el carro que es lo que hacía el carro fallaba como si fuera fuera de tiempo hacía explosiones perdía fuerza en el arranque ya no vas corriendo ya respondía ok esto es lo que vamos a cambiar ya lo saben próximamente próximamente les aviso con tiempo para que les avisen a sus familiares vamos a estar haciendo diagnósticos totalmente gratis a los paisanos que vengan a toda la raza que venga de Canadá de Centroamérica de donde sea que vengan y bajen de norte a sur vamos a estar haciendo diagnósticos gratis esperen esperen las fechas avisenle módulo paisano 2018 esperense las fechas 20 de diciembre 6 de la tarde 62 horas hasta el día domingo 8 de la mañana totalmente los diagnósticos gratis ahí pueden ver mis videos donde estoy llevando a la gente de paisano reset stop pueden ver mis videos también hay un mapa para que ven donde mero vamos a estar totalmente gratis diagnósticos totalmente gratis y miren lo que checo en los videos para que si quieren si se les ofrece algo estamos nos vemos próximamente hasta la próxima yo soy luis de lgt cross service y estamos para ayudarlas bye bye